Yo sigo creyendo a la palabra fe contra razón, fe contra incredulidad Yo sé que lo dijo Dios, yo sé que lo hará como dijo el hombre de Dios Yo sé que mi Redentor vive y del polvo de la tierra me levantará Alguien tiene que alabar el nombre de Dios Yo dije alguien tiene que alabar el nombre de Dios Dígale voy para adelante como el vendedor de Butifarra Nadie me va a detener si puede alabar a Dios Los muertos no alaban, los que alaban son los vivos Yo dije los muertos no alaban